Esto no me gusta nada. No, hombre, son buena onda, son amigos míos. Venga, hermanita, ven. Vamos a bailar. A cenar. A cenar. A todo lo que quieran. A mí me dan muy mal espinas. Mira, espérate, son amigos míos. Espérate, hombre. A bailar, a cenar. A bailar y me quedan. No, nada. Vámonos a la casa. Vamos. Vamos, déjala, déjala, déjala. Mira cómo me, mira cómo me está haciendo. Venga, hombre. La tumba va a pasar, hombre. Qué lástima, qué lástima. Fíjate, iba a pagar uno o dos millones y le iba a dar un millón de pesos a cada una. ¿Cuánto? Ajá, ajá.